Como parte de la lucha que libra el Ministerio de Seguridad Pública contra la evasión fiscal, la Policía de Fronteras decomisó en los cantones de Cotobrús y Golfito durante esta semana varios cargamentos de licores procedentes de Panamá, cuyo valor podría ascender a unos 2 millones de colones. No solo se enfoca en la emergencia por el COVID-19, sino también en la prevención y combate de todo tipo de delitos transfronterizos. Uno de estos decomisos tuvo lugar en Zabalito de Cotobrús, con control de carreteras efectuado por la Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal, quienes observaron un vehículo todoterreno cuyo conductor en vez de detenerse más bien aceleró para darse a la fuga. Sin embargo, los oficiales impidieron su avance, tras lo cual fue identificado como un costarricense de apellido Madrigal, en cuyo vehículo transportaba 1.230 unidades de diversas marcas y tipos, cuyo valor podría ascender a cerca de millón y medio de colones. Todo el cargamento fue decomisado, ya que no portaba ninguna documentación que comprobara el debido pago de impuestos. En el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, la Policía de Fronteras también sigue frenando el contrabando de licor procedente de la frontera sur, por lo que esta semana interceptaron varios cargamentos valorados en cerca de medio millón de colones. Uno de estos decomisos tuvo lugar el martes, cuando en una revisión de rigor los oficiales fronterizos localizaron ocultas en la cabina de un cabezal procedente de Paso Canoas 376 unidades de diversos licores. La mercadería tiene un valor que podría rondar los 350 mil colones, y al consultarle al conductor sobre la documentación de rigor, este no portaba ningún comprobante que demostrara el debido pago de impuestos. Aunque de menor cuantía, los oficiales fronterizos interceptaron otros pequeños cargamentos como parte del denominado contrabando hormiga, que de igual manera fueron introducidos al país al margen de la legislación migratoria. Bueno, destacar que con relación al trabajo que venimos realizando con el COVID-19, aparte de eso, el fenómeno criminal sigue su paso y por ende los operativos de los funcionarios policiales, en este caso de la Dirección de Fronteras, siguen desarrollándose en todos los territorios del país. En este caso, en la zona sur del país, en los puestos de control, hemos decomisado material de contrabando, en este caso licor, que superaba más los 2.500 dólares aproximadamente. Es un trabajo que se coordina con la Policía Fiscal, que mano a mano estamos trabajando en diferentes lugares de la zona sur del país con la finalidad de combatir el fenómeno criminal. Destacar que independientemente del COVID-19, nuestros operativos policiales para combatir el fenómeno criminal se siguen desarrollando sin ningún problema las 24 horas del día. Todos los decomisos fueron puestos a la orden de la Policía de Control Fiscal, a fin de ser remitidos a la aduana de paso canoas en corredores para el debido trámite.